Desde mi rincón poético como miembro activo del Foro Artístico y Cultural y para la XCBT Radio FM y XHBT Televisión les dedico de Carlos Pellicer, Nocturno A y Nocturno B Nocturno A Noche Mar de Silencio Van las meditaciones desenrollando lentas sus claras devociones El faro del espíritu clarea esas ondas suaves que van ampliando el círculo de sus evoluciones para regir el curso sereno de las naves La paz del alma que sabe cantar sus horas Vela esa vida íntima de tramas seductoras en que el dolor se ama ¿Por qué? ¿Resulta acaso que ese dolor es sombra de un cariño? Las horas te dirán en silencio Camina paso a paso Mienten las horas Mienten Mata la indiferencia que no sabe del triunfo de una linda cadencia Si paso a paso vas por la vida jurando que has vencido Te engañas Esa pobre creencia guardamos los que siempre vivimos adorando Adora el desaliento de esa melancolía No huyas de la grata penumbra que concede El ave del crepúsculo canta la melodía De lo que pudo el alma De lo que el alma puede Alegría Una gota Que esa gota bendita habrá caído al vaso que gozará la flor Bríndasela a tu alma para toda la vida En el regio festín Que presida el dolor Nocturno ve No tengo tiempo de mirar las cosas como yo lo deseo Se me escurren sobre la mirada Y todo lo que veo son esquinas profundas Rotuladas con radio Donde leo la ciudad para no perder tiempo Esta obligada prisa que inexorablemente Quiere entregarme el mundo con un dato pequeño Este mirar urgente Y esta voz en sonrisa Para un joven que sabe morir por cada sueño No tengo tiempo De mirar las cosas Casi las adivino Una sabiduría ingénita y celosa Me da miradas previas y repentinos trinos Vivo en doradas márgenes Ignoro el central gozo de las cosas Desdoblo siglos de oro en mi ser Y acelerando rachas Quilla o ala de oro Repongo el dulce tiempo Que nunca He de tener Nuestra slabina Piena